Música Ahí ya está, ya podemos ir espirando al animal Aquí incluso se le pone un plástico, un tope que también tenemos Que hace que el altiplano no se le puede quitar a la alpaca o a la llama todo su pelaje Si le quitáramos todo su pelaje se nos va a morir la alpaca Aquí nunca vamos a cortar al animal Justamente está diseñado para eso Aquí están las cosas Y mientras más estos topes que decimos que son como de la barba O como del pelujero, cualquier peluquero Son especiales